Buenas tardes compañeras, buenas tardes queridas familias de nuestra Nicaragua. Hoy, 30 de agosto, Día de Santa Rosa de Lima, que celebramos en muchos municipios de nuestra Nicaragua. Queremos saludar de manera especial a Masaya, que como hemos dicho, conmemora el 180 aniversario de haber sido elevada a Ciudad. Queremos saludar a los hermanos y hermanas que van a ser nombrados ciudadanos distinguidos, hijos dilectos, que recibirán la orden Guaracha Castellún, Ayay Masaya, la querida Masaya, la poeta Magda Bello, Premio Internacional de Poesía Rubén Darío, y José Rogelio Toribio de Vara, quien recibe la orden póstumamente, hijo de la legendaria promotora cultural, guardiana de nuestras tradiciones, doña Carmen Toribio. Así que, felicidades a ellos, y también a Chinandeda, que el lunes celebra 180 años también, de haber sido elevada a Ciudad. Y mañana, requerimiento de cuadros de Toro Venado el Malinche, como parte ya de la fiesta Los Festejos de San Jerónimo. Ahí hay Masaya, y hay un completo programa de actividades tradicionales, culturales, religiosas, que nos hace llegar el hermano Wilmor López, que tienen que ver con distintos festivales. Recordemos también que estamos celebrando la Feria del Maíz en todo el país. Estamos celebrando, conmemorando. Y este fin de semana en Matagalpa, Feria Grande del Maíz, una de las más conocidas en nuestro país. Allá está el ministro Eduard, quien además presentó, Eduard Centeno, la estrategia de desarrollo del acto ganadero en nuestro país, con una cantidad, un nutrido auditorio de ganaderos. Y Eduard está viajando precisamente en los próximos días a México a un encuentro en la Secretaría para América Latina y el Caribe, Secretaría de Relaciones Exteriores, donde se va a conocer el plan de desarrollo integral para Centroamérica y la estrategia regional sobre el café. Hay una reunión del Consejo de Ministros de Agricultura de la región, y además se conocerá la estrategia propuesta por México para el desarrollo integral de Centroamérica y para el café. Tenemos, compañeros, compañeras, un buen fin de semana en perspectiva. Continúan las prácticas de nuestro glorioso ejército de Nicaragua, que conmemora el 2 de septiembre, 40 años de amor, de dedicación y entrega al pueblo, siendo ellos, todos y cada uno, gente del pueblo, gente humilde, gente que viene del pueblo y que sirve al pueblo hermanos y hermanas, integrados a nuestro glorioso ejército de Nicaragua. Acto central del 40 aniversario en la Plaza de la Revolución, con la presencia de nuestro comandante Daniel, las autoridades máximas del ejército, jefe supremo, compañero comandante general, jefe supremo del ejército de Nicaragua, comandante en jefe, discúlpenme, del ejército de Nicaragua, general Julio César Avilés Castillo. En ese acto se ascenderá en grados militares a más de 270 compañeros, entre ellos un grupo de compañeras mujeres, a quienes el ejército de Nicaragua, todos nosotros reconocemos su gran esfuerzo, porque tienen que distribuir su tiempo entre el deber de servir a la patria como miembro del ejército, la familia, el hogar, los hijos. Luego hay tres coroneles que ascienden al grado de general de brigada y estará recibiendo nuestro ejército placas de reconocimiento a diferentes instituciones del Estado y acompañado en estas importantes conmemoraciones y celebraciones de delegaciones militares de países amigos y bloques de tropas de nuestro ejército, quienes estarán formados y abanderados. Hace 40 años, el 20 de julio de 1979, el Gobierno de Reconstrucción Nacional emitió el Estatuto Fundamental de la República de Nicaragua, en el que dispone la creación, artículo 24, de un nuevo ejército nacional de carácter patriótico, dedicado a la defensa del proceso democrático, de la soberanía e independencia de la nación, así como a la defensa de la integridad de nuestro territorio. Y el 22 de agosto del 79, la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional emitió el decreto número 53, en su artículo 1, dispuso la creación del ejército popular sandinista, única Fuerza Armada de la República de Nicaragua. El 2 de septiembre de cada año se conmemora la fundación del ejército. Tres años después del 79, se emitió el decreto número 1105, que declaró el 2 de septiembre como el día de conmemoración de la fundación del ejército de Nicaragua, en honor a la gesta patriótica de dignidad y soberanía nacional del ejército defensor de la soberanía nacional de Nicaragua, fundado por nuestro general de hombres y mujeres libres hace 92 años, general Augusto Nicolás Calderón Sandin. Saludos a todos nuestros hermanos. Vamos a dar lectura precisamente a un texto que hemos hecho llegar a la general comandante en jefe del ejército de Nicaragua, Julio César Avilés Castillo, general de ejército, a los compañeros de la comandancia general, a los compañeros del Consejo Militario Oficiales y Soldados de nuestro ejército, comprometido en todos sus componentes, terrestres, aéreos y navales, para aportar al bienestar, la seguridad, la integridad, la soberanía, el bienestar de todos los nicaragüenses. Con patriotismo, dedicación, cumplen nuestros hermanos y hermanas todas sus misiones y tareas. Reguardan fronteras, vuelan, navegan nuestros espacios aéreos y marítimos, cumpliendo de manera ejemplar, admirable, los objetivos y metas propuestas para beneficio de nuestro pueblo. Hemos hecho llegar este mensaje que vamos a dar a conocer, compañero general de ejército, Julio César Avilés Castillo, comandante en jefe del ejército de Nicaragua, compañeros de la comandancia general, compañeros del Consejo Militario, oficiales y soldados de nuestro ejército. Se cumplen 40 años de gloria y victorias, de formidables y sólidas batallas del ejército de Nicaragua, ejército popular sandinista al triunfar el pueblo con nuestra heroica revolución popular sandinista el 19 de julio de 1979. Al conmemorarnos como singular historia de valentía, honor, firmes convicciones y entrega absoluta a la defensa de la paz y el bien de nuestra Nicaragua y de todas las familias nicaragüenses, celebramos al ejército de Nicaragua, a su comandancia general, a su consejo militar, a sus oficiales y soldados en todo el país, con el orgullo que nos llena a todos de contar con esta noble fuerza de hombres y mujeres que surgidos del pueblo son el pueblo, defendiendo y protegiendo nuestra soberanía, nuestra integridad territorial, nuestros recursos naturales patrimoniales y nuestra seguridad soberana, convirtiéndonos en el país más seguro de Mesoamérica y uno de los más seguros del mundo. Celebramos al ejército de Nicaragua con todas sus tareas de defensa y protección de nuestra inclaudicable soberanía nacional y la inmensa y cotidiana contribución al bienestar del pueblo nicaragüense y de todas las familias, desde los batallones ecológicos, humanitarios, de defensa civil y con su participación permanente en el resguardo de la vida buena, en valores de familia y comunidad, el ágil o nicaragüenses atesoramos como un privilegio en este mundo tan complejo y amenazado. El ejército de Nicaragua es heredero de la infinita tradición de audacia, valor, coraje y determinación de las y los nicaragüenses que a lo largo de nuestra historia hemos sabido enfrentar con inteligencia y arrojo todos los desafíos que las distintas circunstancias y los apetitos insaciables de la codicia imperial han impuesto a esta patria pequeña y juntos hemos sabido hacer grande a nuestra Nicaragua con nuestros sueños, con nuestros esfuerzos y con nuestros magníficos combates por la dignidad e identidad nacional. Vivimos tiempos de complejidades y retos que cada día se ven incrementados por el uso de la fuerza y por la amenaza del uso de la misma contraviniendo los principios de la Carta de las Naciones Unidas. Por eso nos sentimos privilegiados de contar con un ejército con valores revolucionarios, patrióticos y humanistas que nuestro pueblo reconoce como una fortaleza. Al conmemorar los 40 años de luz e indoblegable carácter nicaragüense del ejército de Nicaragua sabemos que las palabras, la poesía, el genio de nuestro Darío se confirman con los méritos y bravura de nuestros hombres y mujeres integrados a nuestras fuerzas armadas cuando nuestro Rubén nos anuncia que Nicaragua está hecha de vigor y de gloria y está hecha para la humanidad. Felicitaciones compañeros y compañeras de nuestro ejército 40 años y siempre más allá sirviendo al pueblo con amor dedicación y el espíritu de nuestros grandes próceres héroes mártires Estrada Sandino Celedón inspirando cada uno de nuestros pasos para continuar garantizando la patria libre segura justa y próspera que todos queremos muchos saludos respeto reconocimiento y cariño a todos ustedes y a sus familiares firma el comandante Daniel y mi persona con amor este mensaje hecho de luz de reconocimiento y de esperanza a los miembros de nuestro glorioso ejército de Nicaragua y al compañero general de ejército Julio César Avilés Castillo su comandante en jefe y hermanos hermanas preparándonos entonces para ese hermoso acto de lunes y luego el desfile el martes previo la presentación de la fantasía de los distintos destacamentos que nos visitan y luego la academia militar del ejército de Nicaragua José Dolores general José Dolores Estrada Martes por la mañana y martes por la tarde el desfile conmemorativo compañeros compañeras también tenemos por aquí un mensaje que hemos hecho llegar al primer ministro de Trinidad y Tobago saludando el cincuenta y siete aniversario de su independencia que se celebra el día de mañana con gran cariño el pueblo nicaragüense de nuestro presidente y nuestro gobierno el hermano Kit Rowley primer ministro de la república de Trinidad y Tobago queremos también de manera especial dar la bienvenida a la nueva embajadura de México que acaba de llegar a nuestro país compañera Carmen hermana Carmen a quien recibimos con el afecto fraternal del pueblo y gobierno de Nicaragua su persona su gobierno y a su pueblo bienvenida hermana Carmen y nos enorgullece contar con usted aquí en nuestra Nicaragua usted que es experta en temas de género en esta patria buena de paz y bien donde las mujeres estamos destacándonos más y más cada día en protagonismo y haciendo uso de nuestros derechos con la propiedad que nos da nuestra participación plena en todos los espacios de poder de lucha y de victorias en nuestra Nicaragua compañero Wilmore López nos ha hecho llegar como decíamos todos los festejos tradicionales los estamos dando a conocer y luego cantidad de fiestas patronales también San Nicolás de Tolentino en La Pacen Santo Tomás del Norte celebra Santa Rosa Telica celebra Santa Rosa todos los festejos de Masaya para San Jerónimo en fin cantidad de eventos que celebramos en agradecimiento a Dios por paz y victorias en nuestra Nicaragua luego la unidad policial que se inauguró esta mañana en Quilalí para servir mejor a la familia de ese municipio garantizando más seguridad ciudadana para más de 30 mil 33 mil son personas luego tenemos mucho deporte final de sopol femenino aquí en Managua mañana sábado Liga Superior de Baloncesto Real Estelí versus Leones acompañado de distintos entretenimientos polideportivos Alexis Arguello el día domingo desde la mañana Nicaragua Exótica en Desarrollo aquí Congreso Nicaragua Exótica desde esta mañana y luego también tenemos compañeros compañeras entregas de distintos útiles deportivos en los municipios del país desde el Deportivo Alexis Arguello Comisión Nacional de Boceo Superior y vamos a lanzar en grande el día domingo con actividad deportiva y cultural en todas partes el mes de la patria patria para todos patria por por el bien de todos te amo Nicaragua mañana son los desfiles nuevamente segundo momento de desfiles escolares preparándonos también hemos estado en reuniones con los hermanos del Ministerio de Educación de Honduras de Costa Rica preparándonos para la antorcha y su recorrido por todo el país recibimos en las manos y luego trasladamos luego de recorrer el país nuestro comandante Daniel también la recibe y la enviamos al hermano pueblo de Costa Rica en la área central más de mil pequeños productores de café y cacao están siendo capitalizados inversión de más de cuatro millones para manejo de post cosecha decíamos café y cacao también pasantías con jóvenes esto es desde el Mezca encuentros productivos y plan especial de promoción de la siembra de postrera con encuentros en distintas partes del país el ministerio de salud recibe brigadas médicas esta semana en distintos países agradecemos a los movimientos sobre todo religiosos iglesias que nos acompañan en fortalecimiento de la salud y la vida en nuestra Nicaragua a través del ministerio de salud sobre el censo nutricional vamos a compartir las cifras 2018 desnutrición aguda 6% 2019 5.3 niños menores de 5 años desnutrición crónica en 2018 12.4 y en 2019 11.4 de acuerdo a los expertos de la OPS y la UNICEF la disminución se mide anualmente y se espera disminuya 0.5 así como la disminución la desnutrición crónica que debe reducirse en un punto porcentual anual estas cosas hay que escribirlas de manera más simple porque estas notas escritas así nadie lo entiende yo no lo entiendo de verdad lo confieso yo no lo entiendo por favor para que podamos conocer los resultados y valorarlo porque dicen que según estos criterios los resultados del país son óptimos pero es importante hablar como hablamos todos de manera normal para que nos entendamos voy a pedirle a las autoridades del MINSA que nos manden esto de manera explicada coloquialmente como hablamos la familia nicaragüense luego tenemos también compañeros al Ministerio de Educación los desfiles escolares en todo el país y la comunidad educativa también celebrando obras de infraestructura escolar en Nueva Segovia y Matagalpa Jalapa Centro Educativo Aguas Calientes y Guadalala Centro Educativo Lisandro Chávez empezando obras de rehabilitación luego tenemos las visitas a la Hacienda San Jacinto está abierta y las familias podemos disfrutar del reconocimiento de nuestra historia de coraje y divindad en San Jacinto todos los fines de semana luego también los colegios primer noticiero educativo de las escuelas tecnológicas nacionales y desde las universidades en todo el país canal 6 han habido talleres para capacitarnos para preparar este primer noticiero educativo producido y realizado desde las escuelas institutos tecnológicos y universidades va a ser transmitido a través del canal 15 señal educativo y cultural una vez a la semana laboratorio de bromatología y nutrición para ganado bovino inaugurándose esta semana que viene en Nueva Guinea desde el INTA y tenemos también compañeros compañeras al nuevo oficio inaugurando un proyecto de agua y saneamiento en Carahual municipio de Desembocadura del Río Grande región autónoma Costa Caribe más de 300 familias protagonizan este proyecto de agua y saneamiento desde el nuevo oficio con una inversión de más de 22 millones de Córdoba así como vamos adelante Kilalí Nueva Segovia estamos inaugurando energía para 450 hermanos y hermanas 100 viviendas hogares 2 millones 255 mil 419 de inversión esto es comunidad Cuau Latu del municipio de Kilalí Nueva Segovia vamos adelante con mucha fe y confianza en Dios luego tenemos también la delegación de Nicaragua participando con nuestro ministro de agricultura en un seminario sobre políticas agropecuarias en Centroamérica México y el Caribe esto fue el día miércoles y jueves y en China Taiwán nuestro embajador acompaña a los graduandos en entrenamientos vocacionales para América Latina y el Caribe ahí estamos seis nicaragüenses y también recibió nuestro embajador a los nuevos becarios en la embajada de becarios que llegaron a participar en licenciatura y maestría en estudios para licenciatura y maestría en hermana China Taiwán tenemos también entrega de vivienda solidaria en barrio Rubén Darío Distrito 1 de Managua el día de ayer con la participación de la alcaldesa Reina y el embajador Jaime su esposa Cindy nuestro agradecimiento y felicitaciones a la protagonista Ana Silvia Moreno tenemos compañeros compañeras la clausura de una exposición de artesanía nicaragüense en Helsinki Finlandia hemos compartido esa nota a través de nuestros medios y así estamos compañeros hay una noticia triste que es un niñito un niñito de siete años fallecido por dengue aquí en el distrito siete de Managua lamentablemente fue hospitalizado en la unidad de cuidado intensivo de un centro privado de Managua en condición muy grave después de cinco días de fiebre y fue atendido durante esos cinco días de manera ambulatoria el niño hizo paro cardiorespiratorio no fue posible revertirse declaró fallecido al dos y treinta de la tarde de ayer precisamente el MINS agradece la contribución de la OPS y de la Cruz Roja con treinta y dos máquinas para fumigar que serán incorporadas a la lucha activa contra el dengue y PESCA FAO desarrollando en Birbo y Puerto Cabeza ayer y antier un taller para procesar y comercializar productos pesqueros intercambiando conocimiento con mujeres trabajadoras compañero compañera así estamos dándole gracias a Dios por el trabajo la seguridad la paz la alegría de vivir en paz cuánta actividad tenemos para estos días estos días de celebración de esa patria para todos de nuestro amor a Nicaragua de nuestro coraje nicaragüense nuestra valentía nicaragüense nuestra defensa decidida de la paz y el bien de la fraternidad del sentido de familia y comunidad en nuestra Nicaragua compañero compañera nuestro comandante Daniel saluda a todas las familias nicaragüenses en el compromiso de seguir avanzando en paz y bien de seguir avanzando como hermanos nicaragüenses de seguir contribuyendo al desarrollo con justicia social de esta patria inmensa de Rubén Darío y de Augusto Sandino esta patria de todos con amor nicaragüense y de las familias nicaragüenses gracias compañeros y compañeras vamos adelante con mucha fe agradeciendo a Dios todos los días porque derrama sobre nosotros bendiciones 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 vamos adelante gracias a todos gracias a todos